Uno como deportista siempre planifica el ser campeón olímpico, pero uno no está listo para lo que viene después de la medalla. Yo siempre soñé con tener la casa. Muchas veces decía, no me van nunca a quizás regalar una casa, entonces trabajemos más duro para poder comprar una. Necesito salir adelante sí o sí. En la madrugada cogí mi carro y me fui a estar trabajando de taxista informal. ¿Cómo te ves de aquí en cuatro años? Nuevamente como campeón olímpico. ¿Cuál es tu apodo? ¡Cállegó Torazo! El bicho de la marcha. ¡Cállegó Torazo! ¡Cállegó Torazo! Estamos en este podcast con un invitado muy especial, ¿no? Recientemente nos dio una gran alegría, no solo a Las Vegas, sino también al Ecuador, con esta doble medalla en los Juegos Olímpicos de París. Se trata de Daniel Pintado. Daniel, buenos días, bienvenido a casa. Hola, abuelo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y también a todas las personas que nos están viendo. Para mí es un gusto poder compartir estos minutos con ustedes y vamos a ver cómo nos va. Hoy en el podcast del Mercurio nos acompaña el campeón olímpico Daniel Pintado. Entre sus logros destaca haber sido campeón sudamericano, panamericano, subcampeón mundial y doble medallista olímpico. Hoy nos cuenta sus anécdotas, alegrías y metas a futuro. ¿Cómo sobrellevas todo este ajetreo que has tenido después de conseguir la medalla olímpica? Invitaciones por un lado, viajes, reuniones. No sé si tenías un tiempo para descansar en la casa, compartir con tus hijos. Bueno, en realidad esto es lo que puedo contar. Uno como deportista siempre planifica el ser campeón olímpico, quiere, sueña con todo eso y trabaja para eso. Pero uno no está listo para lo que viene después de la medalla. Quizá toda la fuerza o la presión mediática que viene después de eso, con los medios, con las invitaciones, con la gente, con todo eso. Entonces, al principio fue muy complicado poder llevar eso. Yo estuve en la Villa Olímpica, después de las dos medallas, estuve cuatro o cinco días en el pase súper tranquilo, porque no sabía lo que pasaba. Cuando llegué a Guayaquil ya fue un poco complicado porque hubo muchos medios que nos rodeaban, que nos dejaban caminar. Y después cuando llegamos a Cuenca, lo de Cuenca para mí fue lo más bonito que me ha pasado. El recibimiento, el hecho de estar en caravana con toda mi familia y que la gente nos estaba saludando, aplaudiendo, toda la gente después del concierto. Todo eso fue uno de los recuerdos más bonitos que tengo de mi carrera deportiva. Y después de eso, poder agendar, porque de hecho en ese concierto ya los medios ya querían conversar con nosotros, no podíamos. Después queríamos tratar de agendar muchas cosas y hasta ahora estábamos como que difícil poder dar un espacio para todos. Ahora, en cuanto a todos estos homenajes que te vienen realizando, quizá cuál es el que más te sorprendió, el que más te llenó, digamos, de alguna manera. Bueno, dentro del recibimiento, el que te comentaba, el de Cuenca, pero también creo que yo siempre soñé con tener la casa. Entonces, era como que algo que quería siempre para lo que trabajaba. Muchas veces decía, oye, no me van nunca a quizá arreglar una casa, entonces trabajemos más duro para poder comprar una. Entonces, por ese lado era como que difícil, pero cuando me cuentan lo de la casa, fue ya algo chévere, algo bonita. Pero en el momento que llego a recibir la casa y le veo toda amoblada, fue como que gracias, o sea, está pasando esto. No sé ni a qué agradecer, agradecer a Dios o a mi familia por todo el trabajo, a mi equipo, al gobierno nacional que fue el que nos regaló la casa. Pero más allá del tema material como tal, es ver el brillo en los ojos de mis hijos, verles felices y disfrutando de algo que va a ser para ellos, para toda la vida. Saber que ya cuentan con sus habitaciones, con sus cuartos. Entonces, creo que eso es como que me alimenta el alma, me alimenta el corazón y me hace sentir bien y agradecido con todas las personas que con un granito de arena han contribuido para que esto sea posible. ¿Ya están viviendo allá? ¿Cómo pasaste la primera noche? No, es bonito, o sea, y un poquito diferente a lo que quizás soñaba antes, porque como estoy separado, esa casa es para mis hijos. Entonces, están viviendo ellos, yo no estoy viviendo allá, pero como te digo, o sea, yo soy un padre que trabaja por ellos, que trabaja... También soy un hijo que trabaja por sus padres, entonces, trato de darles lo mejor a ellos y tener esa casita para ellos, para mí es un sueño independientemente de que yo esté o no esté ahí. Claro. En esta primera parte de la entrevista quiero tratar estos instantes, ¿no?, de los homenajes y todo. Y una constante en tus discursos ha sido la palabra soñar. En todo lado que vas dice soñemos. Incluso rescataba una frase, no sé si por ahí creo que salió del principito, ningún soñador es pequeño y ningún sueño es demasiado grande. Esto como que lo llevas como parte de tu mensaje, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que, a ver, ¿cómo le puedes inspirar o dar una motivación a un niño que necesita? A un chico también que necesita. Es el hecho de invitarle a soñar, sí o sí, porque, a ver, si eres niño, si eres adolescente, por lo general te vas a encontrar con el tema de que no hay apoyo. No hay apoyo económico, no hay el apoyo quizá de tu familia, no hay el apoyo quizá de los organismos rectores del deporte en nuestro país, en nuestra provincia. Entonces, te vas a frustrar si es que hablamos de otras cosas que no sean los sueños. Porque los sueños se pueden trabajar sin nada de lo que te mencioné, sino solo de creer, de confiar, de ser disciplinado. Y no darte por vencido, porque la otra frase que me gusta bastante es la de, el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, en ese aspecto, a lo que te dices que tienes que soñar en grande, ningún sueño es muy grande. Entonces, trabajar para eso día a día, con la confianza de que se puede hacer realidad. Obviamente va a ser difícil y tú que has vivido mi carrera deportiva desde que era pequeño, puedes entender cuántos fracasos he tenido para poder conseguir. Y el único detalle que he tenido es el no darme por vencido y seguir trabajando, seguir luchando, hasta que poco a poco las cosas se han ido acercando. Cuando estaba más cerca de tener objetivos grandes, empecé a tener problemas personales que fueron un poco más duros y me desviaban quizá de mis objetivos. Pero independientemente de eso, no es darse por vencido, sino seguir soñando, seguir trabajando por ese sueño. Y a la final, no sé, gracias a Dios, a mí se me dio y es el mensaje que yo quiero transmitir a los niños y a los jóvenes que trabajen y también para todos en general, que trabajen duro y que sueñen grande. ¿Cómo era pequeño Daniel Pintado? ¿Alguien le invitó a soñar a Daniel Pintado? ¿Qué soñaba cuando era pequeño? Bueno, eso fue lo bonito de vivir en Cuenca, que siempre tuvimos grandes deportistas, siempre tuvimos deportistas profesionales. Entonces yo cuando ya tenía un año, ya teníamos la primera medalla olímpica y era de Cuenca. Entonces ya trabajamos con ese pensamiento, no yo, sino mi mami. Mi mami ya sabía que era posible, porque había una medalla de un joven que era cuencano y era prácticamente, no del barrio, pero era de Cuenca. Entonces ese sentimiento nace como que ya se puede, si es posible. Entonces mi mami desde pequeño que con mi hermano me decían, ustedes pueden llegar a ser grandes, ustedes pueden ser campeones olímpicos. Y nosotros vamos a la escuela de marcha en donde sabíamos que entrenaba en nuestro campeón olímpico, donde había muchos más profesionales también entrenando ahí. Y empezamos a jugar, a jugar a los Juegos Olímpicos, a decir que estamos en los 20 kilómetros, a decir yo soy el español, yo soy el ruso, yo soy el ecuatoriano, etcétera, etcétera. Entonces desde ahí ya estábamos soñando, no lo sabíamos, pero ya estábamos soñando. Después te encuentras con deportistas como Andrés Chocho, como Claudio Villanueva, que sueñan también y convives con ellos todo su trabajo diario, toda la disciplina que tienen y todos los resultados que van teniendo. Entonces eso te invita a que los sueños que tienes se vean más cercanos, o sea, los sientas que se pueden materializar, que se pueden hacer realidad. Y poco a poco vas trabajando, vas confiando más, gracias a mí, gracias a Dios que pude encontrar un gran entrenador y que me pueda cambiar la vida, pueda cambiarme los resultados, la mentalidad, etcétera. Y desde ese momento yo lo sentí que cada vez estaba más cerca el ser campeón olímpico, porque ya fuimos al primer campeonato del mundo cuando entré con Andrés, fuimos cuartos, después ya estábamos con medalla mundial. Entonces, lo que era un sueño ya se estaba convirtiendo en una realidad, poco a poco. Claro, y en torno a esto de, ¿te gustaba la marcha al inicio? Porque he conversado con algunos marchistas y ellos dicen, bueno, al inicio como que no, no me gustaba mucho. Incluso le habían puesto en taekwondo, en primera instancia, en otras disciplinas, a lo mejor tenías afinidad con alguna de ellas, pero finalmente te quedaste en marcha. Sí, sí, o sea, te cuento que mi mami, yo siento que ella fue la que nos preparó para todo esto, porque, a ver, ella nos mete primero en natación, porque dice que quiere que trabajemos nuestros pulmones, que nuestros pulmones crezcan, que nuestra parte respiratoria sea mejor y que nuestros músculos, todos los músculos en la natación se trabajan, entonces que desarrollemos todos nuestros músculos. Entonces, por ese lado nos mete en natación. Después nos pone en taekwondo, ¿por qué? Porque mi tío era muy buen taekwondo-sista, de hecho representó a la provincia, fue campeón nacional, entonces a ella le gustaba mucho eso, porque te daba disciplina, porque te daba flexibilidad, entonces ya teníamos dos componentes que necesitamos para ser buenos deportistas en cualquier disciplina que sea. Después, nosotros con mi ñaño encontramos el atletismo por las pruebas que hacen en la escuela para el cross country colegial o escolar. De ahí, nos gusta mucho más el atletismo, no sé, a mí me gustó siempre, lo disfruté más, pero yo siempre quería ser corredor, no me gustaba la marcha. O sea, no me gustaba la marcha, pero mi ñaño ya se hace marchista, ya gano un nacional y yo era muy competitivo, entonces yo quería también ganar eso. Entonces me meten en un campeonato nacional de novatos en Guayaquil para que haga marcha, yo nunca había marchado, nunca había competido, entonces compito esa prueba, soy segundo y eso es como que me invita a soñar también, como que se puede hacer algo con la marcha. Y de ahí pasé muchos años entre que marchaba y corría, iba a los nacionales en las dos pruebas de fondo corriendo y también en marcha, pero bueno, clasificó a un sudamericano en marcha y no en la prueba que me gustaba, que eran los dos mil metros de fondo. Y en ese momento se acercó el Meluchito Chocho, me dijo, Daniel, o sea, ya es momento de decidir que si quieres ser marchista o corredor, te estás viendo a un sudamericano como marchista y como corredor no te avanzó, entonces creo que debes tomar la decisión más inteligente, que fue dedicarme ya a la marcha al 100% y pues no, nunca se equivoca el profe Lucho. Claro, hablas constantemente de tu madre, doña Eulalia Álvarez, ¿ella marcó tu carácter? ¿O por qué no nos referimos mucho a tu padre, por ejemplo, a don Augusto? Constantemente, claro, estaba en la carpintería, ¿no? Creo que eso también un poquito hacía que tu madre esté más dependiente de ti. Sí, sí, o sea, yo estoy agradecido por los dos, es verdad que casi nunca le he mencionado a mi pa, pero bueno, o sea, el ejemplo que él me dejó, que es una persona muy trabajadora, que se deja el alma por su familia y prácticamente de lunes a domingo siempre ha pasado trabajando y esa es doctora, ya tiene 66 años y lo sigue haciendo y se le ve una persona muy fuerte. Y eso le dio la posibilidad a mi mami, ella era comerciante informal, entonces cuando tenía tiempo iba a hacer los dos sus negocios, cuando nosotros estábamos en la escuela o entrenando y de ahí también pasaba bastante tiempo con nosotros. Entonces todos los campeonatos nacionales, perdón, ella siempre viajó conmigo. Los campeonatos americanos trataba de viajar conmigo y cuando fueron los Juegos Olímpicos en Río 2016, ella no dudó de viajar 15 días en carro para poder ver a su hijo cumplir los sueños que tenía. Entonces por todo eso siempre dije o siempre le pasé mencionando a mi mami porque siempre tuve cercanía con ella. ¿Fue ese momento el más privilegiado que pasaste con tu madre o hay otro más? O sea, tengo un montón de recuerdos muy bonitos con ella, de hecho recién subí a redes sociales una foto en la que estamos corriendo los dos. Ella, no sé si es que yo le estoy acompañando en una carrera a ella o ella me está acompañando a mí, pero me trae muchos recuerdos bonitos. Recuerdo que después de mi competencia en Río yo estaba súper triste por el resultado y me acuerdo que le vi a ella, le abracé y me puse a llorar. Y nada, solo me dijo que tenga paciencia, que aún soy joven, que tenga paciencia y que no me dé por vencido. Claro. Para ir en esta línea familiar, recuerdo en algún momento que decías, Daniel, que cuando tu vida empezaba a desmoronarse llegó tu hijo Nico. Y es por eso que, no sé si es así, que en cada competencia, en cada lugar que vas, estires pendientes a tus hijos. No sé si nos puedas contar un poquito por qué decías que tu vida se estaba desmoronando y justo llegó el campeón a cambiarte la vida. Es que yo creo que cuando tienes un hijo te cambia totalmente la mentalidad. Dejas de pensar en vos o como un muchacho, sino ya tienes una responsabilidad que sacar adelante a ese campeón. Bueno, entonces yo, claro, me hice padre muy joven a los 19 años. Y bueno, o sea, en ese momento era difícil porque quizá teníamos que cambiar de categoría. No habíamos tenido resultados tan importantes en la categoría juvenil como para saber que vamos a estar en beca. Pero tenía ya una responsabilidad, entonces ya no era del hecho de ser joven, salir de fiesta, el estar con los amigos, el no dedicarse a entrenar. Porque si hacíamos eso, ¿cómo alimentamos a nuestro hijo? Porque al final es eso, él necesita de nosotros. Y más allá de eso, quizá no contar con recursos para criar a nuestro campeón, era el hecho de que se sentía alguien mucho mejor estando con el Nico. Me sentía muy bien, me sentía vivo, quería darle alegrías, quería que se sienta bien, quería que el Nico esté orgulloso del papá que tiene. Entonces también por ese aspecto me llenaba mucho de motivación y me gustaba llevar las competencias, me gustaba estar con él. Me gustaba que desde chiquito, Chetaque tendría unos seis meses, hasta menos. Ya le podía ver, le colgué la primera medalla a él, que era una de un interclub. O sea, no era muy relevante como tal, pero el hecho de saber que estoy ganando cositas para él ya me gustaba. Entonces, cambié de mentalidad, me sentía mejor, sabía que tenía un pequeño que, no me gusta decir que seguía mis pasos, pero que sí estaba viendo cómo íbamos armando nuestra historia. Entonces, para mí, mis hijos son lo más importante que tengo. Soy muy cercano a mi familia también y también a mis amigos que los tengo desde que entré al atletismo a los siete, ocho años. Entonces, ese es mi círculo más cercano con los que me siento refugiado siempre y trato de mantenerlos incluso hasta ahora. Digo, si no llegaba Nico, capaz no teníamos un campeón olímpico. Pero capaz te ibas por otro camino, era así o... Sí, yo creo que si es que no hubiera llegado Nico, capaz que sería otra historia. Porque sí cambió un montón para Nico, más que nada porque quería ser un buen ejemplo para él. Es diferente, o sea... ¿Qué no eran? ¿No eras disciplinado? ¿Qué eras en ese momento? Era súper rebelde, o sea, súper rebelde, indisciplinado. Yo podría decir que tenía orientación a malos vicios, sin ser muy exagerado, pero sí, o sea, no tenía respeto por mi... En ese momento no tenía respeto por mis padres. Quizá pasaba más tiempo fuera de casa que en casa, con amistades no muy buenas. Entonces, nace Nico y necesito salir adelante sí o sí. Entonces, me enfoco en eso, me enfoco en el Nico y empiezo a pasar mucho más tiempo con el Nico. Y quien se convierte en mi mejor amigo es el Nico. Hasta ahora nos llevamos bastante bien. De hecho, a veces la mamá nos habla porque dice que tenemos que comportarnos más como padre e hijo que como amigos. Bueno, es natural, ¿no? A veces también tener esa relación de amistad, a veces es muy bueno. Ahora, quizá, ¿qué tuviste que hacer, Daniel? Dices, no, no tenía yo la beca, no teníamos recursos. ¿Qué hacías para sobrevivir? ¿Qué tratabas de hacer? ¿Qué tareas te ingeniabas para tratar de llevar el sustento a tu hogar? Hubo un momento en el que sí ya no tenía absolutamente nada, no tenía ni ahorros. Entonces, pasaba vendiendo mis cosas que tenía quizá, que tenía de joven. Entonces, ya mi bicicleta tuve que vender, ya tuve que vender algunas cámaras que tenía, ya tenía que vender mi consola de videojuego. Porque el Nico nace prematuro, entonces tenía que tomar una leche especial. Y eso se acababa cada semana, era una leche pequeñita que era cara, o sea, cara. Entonces, hubo un momento en el que, obviamente, nos ayudaba la familia de Karen, nos ayudaban bastante. Pero a mí me daba vergüenza el querer pedir, quizá. Entonces, hubo un momento en el que ya prácticamente no tenía nada. Tenía, quizá, mi carro con el tanque lleno de gasolina. Dije, ya nada, digo, necesito comprar el pañales y la leche al Nico. En la madrugada cogí mi carro y me fui a estar trabajando de taxista informal. Creo que esa fue una experiencia chévere, porque como que vas entendiendo los problemas que son ya de una vida de adulto. Pero igual, o sea, toda la madrugada pasamos trabajando y el día siguiente nos levantamos y a seguir entrenando. Porque teníamos objetivos claros y sabíamos que en el 2015, donde poníamos una marca para los Juegos Olímpicos, podíamos tener una beca nuevamente en el alto rendimiento. Entonces, trabajamos con esa responsabilidad. Y sí, efectivamente, en el 2015 teníamos 20 años y ya pusimos la marca para los Juegos Olímpicos. Entonces, fue algo bueno para mí. Pensé que capaz por eso iba a tener un poco más de apoyo que alguna empresa privada se iba a fijar en mí para apoyarme, pero realmente no fue así. O sea, el mismo apoyo del plan de alto rendimiento y sin ningún patrocinador en ese tiempo. Pero, no sé, la idea era salir adelante por el Nico, por mi familia, porque al final, en ese momento, no dependía solo el Nico de mí, sino también mi esposa. Y era también una niña prácticamente. Entonces, tenía... 16 años, ¿no? Sí. Sí. En ese tiempo que nace el Nico, claro, 16 años. Entonces, sí o sí tenía que velar por los dos. Y lo chévere era que me apoyaba y trataba de salir adelante de los dos. Entonces, claro, dicen que al pasar los años, a uno también le va pesando el hacer la actividad física. Y supongo, claro, el no dormir correctamente, ¿afectaba el rendimiento al siguiente día en los entrenamientos? ¿O no pasaba eso? Claro, en ese momento tienes 20 años, no te duele nada. Esto es una maravilla todo. Puedes mal anochearte igual, entrenas, te sentías bien. Obviamente, dormía un poco más cuando, digamos, pasaban unas 3, 4 malas noches. Llegaba un día que desde las 6 hasta las 8 de la mañana estaba totalmente dormido ya. Llegaba a entrenar, el lechito se ponía enojado por mí porque llegaba tarde. Y ahí empezaban unos problemas con el profe también. Pero sí, sí, a esa edad como que uno no siente mucho. Ahora, una mala noche pesa más. Claro, debe ser así. Ahora, ingresemos a ese lado de los aspectos técnicos. Ya no te quisiera preguntar tanto de tus competencias porque creo que ya lo conocemos todos. Quiero preguntarte más bien aspectos como qué pasa en los entrenamientos. Porque uno se le ve al deportista que debe cumplir determinada planificación. Es decir, que para llegar a unos Juegos Olímpicos, ¿cuántos kilómetros tenía que cumplir Daniel Pintado a la semana, por ejemplo? Con Andrés tenemos una planificación que no va solo a los kilómetros como tal, sino a la recuperación, al descanso, a la alimentación, al enfoque mental, a la psicología. Entonces, es como que cubrimos muchos puntos importantes. Entonces, creo que eso también da un Daniel Pintado antes y después de haber entrenado con Andrés. Obviamente, estos últimos tres años nos hemos profesionalizado al 100%. Obviamente, hay detallitos que siempre están por mejorar. Siempre hay detalles por mejorar. Pero en medida de lo posible, hemos tratado de hacerlo lo mejor. Las lesiones, las enfermedades, muchos problemas gastrointestinales que he tenido. Han sido quizá los que nos han frenado porque han pasado en los momentos más importantes. Y con Andrés siempre decíamos, ¿qué pasaría en un evento cuando nosotros podamos llegar al 100% de las capacidades que tenemos? Siempre llegábamos en un 80, en un 90, incluso en algunas competencias en un 70. Pero eso no lo decíamos, ¿no? Solo llegábamos y tratábamos de dar lo mejor. Pero, como te cuento, siempre son buscar hacer la mejor preparación posible para tales eventos. Y no solo en el tema de los kilómetros, sino en todo lo que engloba una preparación. Claro, decimos, ¿marchamos en cuánto, en promedio de cuatro minutos de kilómetros o menos? Bueno, tratamos de tener un, ¿cómo sería? Una zona de 3.52, por ejemplo, el kilómetro. El kilómetro. Es rápido eso. Es rápido, es rápido. O sea, yo soñaría ahorita... ¿Mejorar mucho más? Yo soñaría con un récord del mundo. ¿Por qué no soñar? Ya, a la final ya somos campeones olímpicos. Es decir, ¿tendríamos que marchar en cuán? Es, chutame, buzo difícil. Creo que es 3.49. 3.49, ya. Sí, sí. Mantener el ritmo a 3.49 es bien duro. Sí, es duro. Sobre todo mantener los 20 kilómetros. Porque obviamente se va a salir un poco más suave y al final se tiene que cerrar un poco, un poco más fuerte. Pero la competencia, toda competencia es diferente. Cuando buscas un podium no te importa mucho el ritmo. Ahora si es que buscas un campeón, un récord del mundo, totalmente diferente. Porque vas a tratar de buscar desde el principio ir a esa marca. Entonces, la idea sería esa. Buscar el récord del mundo, pero ya planificar para hacer un récord del mundo. En otro evento ya planificar para ser campeones de campeones mundiales, por ejemplo. ¿Cuál es tu sueño ahora, Daniel? ¿Ir por el récord o de pronto se ve ya Japón en el mundial, ir a pelear por esa medalla de oro que quizá te falta un campeonato del mundo? Un campeonato mundial, claro. Sí, sí. Creo que el récord del mundo podría aguantar para unos años más. Porque quizá la planificación no nos da para buscar ahora un récord del mundo. Pero para este campeonato mundial sí vemos muchas posibilidades de conseguir esa que nos falta. Porque hay dos pruebas, la del 35 que a mí me sienta muy bien. He sido finalista en los dos eventos únicos que han habido. Entonces eso nos da mucha confianza. Obviamente es de trabajo, de hacer las cosas bien, pero sí quisiera ser campeón mundial el año que viene. Claro. Ahora decías que tu preparación enfoca varias áreas y una de ellas es la alimentación, la nutrición. ¿Te manejas como una nutricionista o es más bien algo ya que basas en tu experiencia y dices necesito tantas, no sé, proteínas? ¿Cómo distribuyes eso? Aquí voy a decir lo que dice Cristiano Ronaldo. Ya. Yo soy mi propio psicólogo, yo soy mi propio nutricionista, yo soy mi propio doctor. Pero no en un ámbito malo, sino que obviamente buscamos ayuda de profesionales. Claro. ¿Tuviste alguna vez algún problema de peso o no ha sido eso un inconveniente? No, sí, para mí ha sido un inconveniente. Yo tengo que cuidarme bastante porque si no me subo de peso rápidas. De hecho, tengo una foto en el 2018 que estoy guiando con el Nico, pero parezco otra persona porque estoy subido de peso. No estaba ni mucho, estaba en 65 kilogramos. O sea, sí era bastante porque yo normalmente peso de 60 a 61. ¿No? Es decir, 5 más. Sí, entre 4 a 5 más. Tienes que abstenerte de... Soy muy goloso. Mi mami tiene la culpa porque ella desde chiquito siempre me daba dulce, dulce, dulce. Entonces, hay muchas personas o amigos cuando nos vamos a comer que se comen dos cucharadas de tal torta y ya no quieren más. Yo me puedo pegar toda la torta y no es como que me harto del dulce. Entonces, los dulces, las grasas, todas las cosas fritas. Tengo que evitar comer porque si no me subo de peso enseguida. ¿Qué se viene ahora? ¿Qué tienes previsto de aquí a fin de año? Bueno, poder agendar bien las cosas, poder hacer un trabajo bueno para poder continuar con los entrenamientos como antes, tranquilamente, seguir enfocado en eso y poder también dar un poco de espacio porque si bien el resultado se dio, tenemos muchas más responsabilidades porque no son responsabilidades solo para mí deportivas como tal, sino tengo responsabilidad de representar bien a todo un país porque ahora todo un país nos conoce, todo un país sabe de quién es el deportista, quién es el campeón olímpico y eso para mí es más responsabilidad porque quiero seguirle dando alegrías al país y lo voy a tomar con esa mentalidad de hacer las cosas bien para seguir emocionando a un pueblo que en realidad lo necesita. Y se vienen más responsabilidades incluso en la parte académica. Bueno, quería consultarte cuál es tu objetivo, por ejemplo, al seguir economía, si no estoy mal, o por ahí hubo un cambio. Estación de empresas para poder gestionar proyectos fuera del deporte para el beneficio del deporte. Entonces, es algo como objetivo que yo me he planteado ya mucho, muy lejos, a largo plazo, porque aún quiero ser atleta, pero es el objetivo de tener proyectos o generar proyectos para deportistas jóvenes, para deportistas, para niños capaz, y que de aquí a unos 12 o 16 años en los próximos Juegos Olímpicos tengamos un campeón olímpico, un nuevo campeón olímpico, y que este campeón olímpico haya salido de nuestras escuelas formativas, de nuestros proyectos deportivos que hacemos. Eso para mí es un sueño ahora. ¿Cómo te ves de aquí en cuatro años? Nuevamente como campeón olímpico. Es mi apetito. Hablamos en Los Ángeles. Sí, sí. Los Ángeles, 23. 29 años, tendríamos, ¿cuánto? 33. 33. Casi igual, recién cumplidos. Bien. A ir terminando ya un poco el diálogo. O te escuchamos constantemente hablar de Cristiano Ronaldo, digo, eres un fan de Cristiano, sigues permanentemente al Real Madrid, o qué otros deportes de pronto te llenan. O sea, a mí me gusta ver el perfil y leer el perfil de los grandes deportistas de la historia, entre ellos Cristiano Ronaldo, que ha sido como el que ha estado más cerca en mi época. Pero, no, o sea, admiro bastante a Lionel Messi, a Cristiano Ronaldo, a Michael Jordan, a Kobe Bryant. ¿A nadie de la marcha? De marcha a Andrés Chocho. Andrés Chocho. Andrés Chocho es un crack. Pero, me baso mucho en lo que hacen ellos. De hecho, tengo un, o tenía antes, un ritual muy similar a lo que hace Cristiano, que es el, yo me levanto, me doy un duchazo en agua helada, salgo a ver cómo está el clima, vuelvo, me tomo un café y empiezo mi rutina diaria. Así es, antes de decir. Yo lo estaba haciendo para los juegos y de hecho me sentía bastante bien. Solo que me enfermé de, me dio pulmonía porque me fui unos días a firmar unos comerciales en la madrugada. Entonces, ya tuve que dejar de hacerlo por ahora. Ahora, en torno a, ¿eres muy cabalístico de pronto? No sé, digo, recordamos en alguna competencia llevabas un arete y de pronto decías que eso te pudo haber dado de pronto algo de, no sé si llaman lo suerte, porque ustedes en los entrenamientos es que ya trabajan para tener resultados en las competiciones. Luego, llevaste, si no mal recuerdo, en París un dije que te regaló tu hijo, Nico, y también están las culleras de que las realizó tu madre con un mensaje muy, muy, muy profundo. No sé si eres de llevar esas cosas porque sientes que te va a ir mejor en las competencias. Bueno, en realidad no es como que pienso que me va a ir mejor por ese tipo de cositas, sino que me gusta por lo que representan ya. Entonces, él dije, me regaló mi hijo, entonces para mí ya tiene un valor muy, muy especial. Las culleritas, mi mami toda la vida hace, si a la mayoría de deportistas de ecuatoria nos ves con esas culleritas, son Madeín, Eulalia Álvarez. ¿Así? ¿Ellas? ¿Todos los deportistas? Sí, 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 la mayoría, la mayoría, no todas. Y, ¿por qué se vuelve especial? O sea, ya es especial por el simple hecho de que hace mi mami con el prototipo que nosotros le pedimos. Pero ella me dice, oye, Dani, te tengo una sorpresa, verás ahí cuando te lleguen. Me llegan las culleritas con la frase de, con Dios todo es posible. Entonces ya se hizo especial también para mí. De ahí, trato de tener esas cositas que son especiales, más para que cuando lo logren, la gente me pregunte y me diga, ¿por qué lo usaste? Y ahí sí tener esa ancla de decir, no, lo hice por mi hijo, lo hice por mi madre. Incluso para tener recordatorios que es por ellas y que ellos estuvieron conmigo en la competencia. Hay muchos aspectos que dialogar, ¿no? Ahora vamos a hacer una especie de, de un ping-pong, de una pregunta. Tú le sueltas una respuesta, algo rápido ya para cerrar este diálogo. No sin antes agradecerte, Daniel, por habernos aceptado esta entrevista. A ver, ¿cuál es tu apodo? El bicho de la marcha. Comida favorita. El insecto de gallina. Género musical. El hip-hop y el rock. Mejor amigo. Juan Diego Pacheco y Nicolás Pintado. ¿Serie o película favorita? La nueva de Deadpool. La última y la serie es Breaking Bad. ¿Equipo de fútbol? Deportivo Cuenca. ¿Mayor virtud? Chuta, ahí sí no me pueden decir eso a mí. Yo creo que es sencillo. ¿Mayor defecto? Ser molestoso, así demasiado molestoso. ¿Sueño por cumplir? Un récord de Mulder. ¿Mejor ciudad del mundo? Cuenca. Perfecto. Listo, tu mensaje, Daniel. Finalmente a todos quienes estarán pendientes de este diálogo que hemos tenido, muy ameno. ¿Qué quisieras? ¿Cuál sería tu mensaje para todos ellos? Bueno, primero agradecer a Bolo por la invitación, a todo el equipo de Diario El Mercurio, que hace un excelente trabajo para comunicar a la ciudadanía lo que está pasando. Y a toda la gente, gracias por ver este episodio, gracias por todo el cariño que me han estado dando en cada momento que voy por Cuenca. Y nada, sigamos soñando en grande. Les invito a soñar a todos ustedes. Lo primero para soñar es plantearnos un objetivo grande. Después ser muy disciplinados y trabajar día a día a día para hacerlo la realidad. Eso nada más y muchas gracias. Perfecto. Gracias amigos por habernos acompañado. Hemos tenido un diálogo, como decíamos, de detalles quizás que van muy por detrás de un deportista que muy poco se suele difundir. Esa era nuestra intención y esperamos que les guste este trabajo que lo hemos realizado acá con el grupo de producción del Diario El Mercurio. Hasta la próxima. Gracias. El Mercurio celebra 100 años liderando la comunicación con innovación y excelencia. Por otros 100 años junto a Cuenca, el Austro y el país. En elmercurio.com.es la historia continúa.